Ahora los niños están presentando un pequeño cantico para despedir al hermano Keniki. Otra vez, otra vez, otra vez. Los hermanos. Decimos. Ahora. Dormí, dormido. Sí. Los niños están aquí. Ellos están venidos me decirle au revoir en escuchando la trompeta. Es un venido a despedir al hermano Keniki. Goodbye Chile. Gloria a Dios. Shalom. Son Peralta. Las hermanas. Amen. Gloria a Dios. Bravo. Aleluya. Aquí está David. Mi general. Su esposa. Mi mamá Gloria. Mi mamá Gloria está aquí. Gloria a Dios. Gracias por todo. Mi mamá Gloria. Con el hermano precioso siempre ha estado ahí. Gloria a Dios. Así que cuando lo veréis, hay que bendecirlos. Amen. Shalom. Dios los bendiga mis hermanos. Amen. Gloria a Dios. Shalom. 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 Ahí están los niños que se despiden de nosotros. Gloria a Dios. Por el general. 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 Aleluya. Amen. Y ahí Fabián Palma. ¿Sí? Sí. Amén. 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 Amén.